Transportistas cierran vía Aplix-Cayate, exigen aumento al pasaje. José Luis Barrientos, un transportista de la Ruta Morada, junto a otros choferes de diversas rutas de transporte público, se manifestaron sobre la vía Aplix-Cayate, cerca del CIS de Angelopolis, exigiendo una reunión con el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para discutir el aumento de la tarifa del transporte. Tras una conversación entre los manifestantes y personal de gobernación, se decidió abrir la vialidad, aunque los inconformes advirtieron que podrían cerrar nuevamente si no se alcanza un acuerdo en media hora. Ahorita ustedes están dialogando conmigo, ustedes me pidieron soluciones, ya están las soluciones. Yo me solicito varias cosas, ya está la reunión, ya dialogaron, porque quiero decirles que sus compañeros acaban de dialogar con el secretario, le escucharon de viva voz que el día jueves la comisión va a ser recibida en Casa Guayo a la una de la tarde. Ahora también ustedes, apóyenme en no cerrarme una vialidad, porque no me están perjudicando, me están perjudicando a los ciudadanos.